doctor Rubén para invitarme a esta ponencia y muchas gracias a todos para estar aquí me preguntaron de hacer esta presentación en inglés y será más fácil para mí porque el español técnico lo tengo un poquito menos pero podremos después interactuar en español sin problema no sé si voy a poder hablar inglés bien porque a veces cuando uno se pone en un idioma que no es suyo y se pone en otro pero me van a entender porque voy a poner unas palabras españolas en lo que voy a decir así que voy a presentar algunos trabajos que estamos haciendo en nuestra universidad sobre el diseño y la integración de las electrónicas para control de la cabeza de un robot industrial este trabajo es más un trabajo industrial que un trabajo de investigación pero es como un proyecto que estamos haciendo con algunas personas industriales para ellos es para obtener un mejor robot y para nosotros es para obtener una plataforma para experimentar lo que estamos haciendo en la investigación así que voy a dar la presentación siguiendo esta presentación voy a presentar el contexto porque no soy de aquí creo que es interesante para ustedes saber quién soy y dónde soy entonces voy a presentar los robóticos que estamos usando en los que vamos hacer el estudio de la investigación y luego voy a presentar una solución para resolver los problemas que existen en estos robóticos ¿Quién soy yo? Yo vine de la Francia, así que conoces que la Francia es en Europa, más o menos en el centro, y soy del occidente de la Francia y es la Francia, así que es la Francia, así que es... sí, muy bien así que aquí, yo vine de aquí, de Lorient y tuvimos la visita del Dr Rubén y el Profesor Armando hace año un pequeño ciudadano con 100,000 habitantes y en Lorient tenemos una universidad que se expande en Lorient y Vannes y en esta universidad es más o menos de 10,000 estudiantes la universidad es en términos de escolarización, pero yo también estoy en investigación y en un laboratorio que es un labstick y se expande a través de tres ciudades que son Brest y Vannes y Vannes y nos colocamos algunas facilidades de investigación juntos para llegar a 450 personas y no, 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 no no, no la compañía que estoy en cuenta es el Mocs la Métodología de... la Métodología para concebir circuits en sistemas Y en esta tienda, hacemos investigación sobre el sistema en chip, el sistema multiprocesor en chip, que es la implementación de muchos core en chip. Los sistemas que usamos son implementados en FPGA, usamos técnicas de reconfiguración para hacer el sistema evolucionar. Tenemos algunas personas en el laboratorio que trabajan en los sistemas embedidos usando estos chip, y otros que trabajan en los environments inteligentes que usan los sistemas embedidos. Así que estamos tratando de hacer esto a diferentes escales. Tenemos el sistema a diferentes escales, y tratamos de concentrar en cada uno de ellos. Personalmente, yo trabajo sobre la reconfiguración de estos tipos de sistemas, pero creo que lo que presentamos hoy, se enfoca en este. Pero también trabajo en los environments inteligentes para las personas disables. La investigación que se presenta aquí, se enfoca en algunas localidades de investigación que hemos estado estableciendo, que incluyen diferentes laboratorios, que son los labsticks, pero también, la mayor parte de ello, es el laboratorio LIMAT-B, que es un laboratorio sobre materiales y mecánicas. Y es una parte de nuestra escuela de ingeniería, que es NCIPS, que también se presenta un laboratorio LIMAT-B en labsticks. Así que trabajan principalmente en materiales, así que la formulación de los productos que se usan en sistemas como los robots que voy a presentar, pero también en 3D printers. Saben que hay mucho hype en el 3D printing. Estas personas han estado haciendo algunas investigaciones en polémios, y los conocen bien, y aplican en 3D printing. Así que tienen algunos productos terminados, que, por ejemplo, cambiar la forma con la temperatura, o algunos sistemas semi-conductorales, o muchas cosas. Tenemos un robot que voy a presentar. Luego, también hacen un test de productos. La parte inferior es sobre lo que hacemos desde el labstick en esta facultad. Y hay algunas control commands real-time que voy a presentar. Design y generación de control codes, que será el siguiente paso en este sistema. Voy a presentar cómo funciona en otra presentación. Y la arquitectura de control commands. Y la arquitectura de control commands. Y la arquitectura de control commands. Vamos a usar un robot. Creo que es un robot KUKA. Un gran robot. Nos hablan, La radio estaba encontrando algunas figuras. El arma de robot es 3 metros longa, cuando es totalmente desplazada. Y puede llevar entre 200 y 300 kilos. Así que es una gran parte. Ellos hacen la cabeza que está al final del robot. Y también hacen software que compute la trayectoria que tiene que hacer el robot para hacer una pieza de carbono. El robot pone algunos tipos de fibra de carbono en este molde que tiene que ser hecho antes. Y esto se usa en construcción de la construcción de avión, por ejemplo. Por ejemplo, para un aeroplane. Ellos hacen el robot. Ellos integran todas las tecnologías que necesitan en el robot. Y también hacen las herramientas para hacer algunas partes. Algunos de ustedes ya conocen sobre la programma robot. Yo he hablado con el Dr. Ruben. Y saben cómo difícil es hacer una trayectoria con un robot. Pero aquí tienen que hacer una trayectoria que va a través del molde. Y a veces, por ejemplo, de dos o tres semanas para computar una trayectoria con este tipo de robot. Así que es una gran parte del trabajo. Así que este es el robot que trabaja. Como se ve, se va a través de todas las partes del molde. Y pone la fibra de carbono. Así que es la cabeza del robot. Este es un ingeniero. Y no solo hacen una trayectoria vertical, sino también hacen una trayectoria diagonal. Y al final de la cabeza, tienen que cortar la fibra de carbono. Así que hacen esto como este, en el flujo. Tengo algunas otras videos. Esta es la arquitectura de control-commandos actual. Así que tenemos el robot aquí. Y tenemos el controlador de robot. Así que saben que para hacer el robot funcionar, tenemos varios servos en el robot. Y necesitamos un controlador, que tiene el programa que debe ejecutar el robot. Y este controlador da las órdenes a diferentes controladores. El problema, bueno, lo que hacen es, lo que hacen es, es que hacen el diseño de esta cabeza robótica, que va a la fin de la cabeza robótica. Y esta cabeza robótica, y consiste en muchas cilindras, como estos, que actuarán en la tienda. Y esta cabeza, que consista de... Bueno, creo que tengo algunas cilindras sobre eso. Pero, que consista de 32 tapas, así que puede poner 32 tapas a cada vez. Y cada cilindra, cada cilindra, puede necesitar más de 3 cilindras. Así que tienes 96 cilindras para controlar en tiempo, durante la trayectoria del robot. Los cortes son enviados por el controlador del robot. Están embedidos en dos triggers. Entonces, dentro del programa del robot, donde le damos la trayectoria, insertas algunas cilindras que dicen que tienes que cortar la tienda, la tienda 1, la tienda 2, hasta la tienda 32, si tienes 32. Pero muchas de robots no tienen tanto que 32. La tienda 16 tiene muchas tiendras, y la tienda 8 también. La tienda que tenemos aquí tiene 8 tiendras. Así que es... Y los trígueros van a un PLC, aquí es por una comunicación de Profibus. Se van a un PLC y están enviados al robot. Así que tienes dos comunicaciones que se realizan. El PLC hace algunos filtros, y algunos controles, y enviados a la tienda. Pero tienes que tener en cuenta que cada comunicación aquí va a tomar 1 ms. Así que tienes 2 ms en la comunicación de Profibus. Y el PLC es realizado por un loop, y el loop es de 1 ms. Es el menos que se puede conseguir con este PLC. Así que un tríguero viene aquí, y de aquí a aquí, y toma 3 ms para ir. Así que lo hacen, es que van a anticipar el tríguero, y lo enviamos 3 ms antes, y luego lo enviamos como unos lags de la cabeza del robot. Así que necesitan anticipar todo esto, desde el movimiento del cilindro hasta la comunicación dentro del sistema. Y tenían muchos problemas con esa arquitectura. Bueno, no muchos problemas, pero en algunos casos no funcionaba. Y ellos querían ir más rápido. Así que esta es una visión más grande de la cabeza, que me parezía muy interesante. Aquí tienes las... ¿Qué le llamamos en inglés? Tengo aquí. Las paredes. Tenemos las paredes, y las paredes controlan las cilindros que están dentro de la cabeza para cortar las fibras que están aquí. Entonces, las paredes controlan las cilindros. Eso es lo que dije antes. Entonces, sí, eso es algo que no dije. Las paredes son diseñadas offline, así que son diseñadas por un diseñador. Son enviados a la PLC, que también es un PC supervisión porque tienen dos windows, tienen windows en ellos, así que los usan como supervisión. y los enviados al controlador en las trayectorias. Así que aquí, se computan la trayectoria. Se enviados a la PLC. Y en la PLC, bueno, de la interfaz humana, se enviados a la trayectoria al controlador robot, y luego controlador robot. Entonces, estos son generados por la herramienta. Cada cutting es realizado por un trigger, y se enviados por anticipación. Un paso del trigger en el sistema, generado por el controlador, enviado a la PLC. La PLC filtra el orden, enviado a la cabeza a través de ProFibus, y las ventas de ProFibus controlan el aire a través del cilindro. Así que se ve que hay un camino que es muy largo, para ir desde el controlador a la cabeza del robot. Esta solución funciona. Se ha funcionado por 10 años, y funciona bien. Las personas de Coriolis son automáticos, no ingenieros electrónicos. Ellos usan la tecnología, y los productos que están directamente en la mesa. Ellos vinieron a nosotros porque tenemos esta facilidad y trabajamos juntos en la formulación de nuevos tapas. Ellos preguntaron, ¿puedes resolver este problema? Porque tenemos una solución. Ellos añadieron un control de motion de Siemens al sistema. Ellos no usan KUKA ni un control de motion de ABB pero usan el control de Siemens. Ellos añadieron un module I.O. que denuncian el tiempo de respuesta. Pero no es perfecto. Ellos también quieren ir más rápido. Ellos corten a 40 centímetros por segundo. Así que es rápido, pero no tan rápido como ellos quieren ir. Porque ellos quieren ir más rápido. por segundo. Ellos tienen una precisión de 1 millimetre, así que tienen más o menos 2.5 millisecones por ciclo. Así que estamos debajo de los 3 millisecones de propagación de un orden en el sistema. Pero ellos quieren ir más o menos 1 millimetre. Así que es un ciclo de 0.1 millisecones por ciclo. Así que 100 microsecones. Entonces, si se refiere a este diagramma que presenta las clases de sistemas, se usan estos tipos de sistemas donde pueden usar las tecnologías que se usan en la mayoría de los sistemas automáticos. Ellos quieren ir aquí. El objetivo es 100 microsecones. Y esto es el área de procesos rápidos, robots. Este es el área que no es alcanzable por componentes de la mesa como los que usaban. Entonces, ellos vinieron a nosotros para servir esto. Y tuvimos una conversación y hablamos con Dr. Ruben sobre las expectativas de la industria. Tenemos que mostrarles que pudimos hacer algo antes de ir más adelante en la parte de la investigación. Entonces, vamos a empezar a investigar ahora sobre otras soluciones. Pero queríamos una solución. Se empezó hace un año y tenemos algunos resultados. Entonces, ellos vinieron a nosotros para hacer algunas colaboraciones. Ellos querían sobrevivir sus limitaciones, pero queremos crear una plataforma en la que podemos continuar investigando y añadir otros sistemas. por lo tanto. Nos centros nos centros nos centros en la desarrollo de una mesa de test y luego Coriolis ha estado haciendo algunos testes sobre el robot. Por su propio. La idea es crear un controlador para la cabeza, un controlador dedicado para la cabeza que obtendrá al mismo tiempo que el controlador la información sobre cuando hacer la corte. y luego usan un encoder disponible en la cabeza. Es muy desafortunadamente que podemos usar para saber cuál es la posición de la trayectoria actual del robot. Así que usaremos esta información para hacer las cortes y leer las informaciones de la posición actual de la cabeza. Así que vamos hacer un control local de la cabeza en leer la posición de encoder y controla directamente los cilentros. esta es la nueva arquitectura así que hemos colocado el controlador entre el plc y el robot para la simplificación de la implementación hemos usado una comunicación entre el plc y el controlador porque es muy fácil implementarlo en la board microcontroler y en el robot tenemos todo que antes pero estamos usando ahora el encoder que estaba en la cabeza y para probarlo sin usar el robot porque imaginemos que el robot es usado para propósitos al mismo tiempo como lo usamos tenemos una plataforma que nos permite hacer algunos funcionales y esta plataforma usamos un motor conectado al plc enviar al servomotor y el controlador y un controlador falso esta es la plataforma esta plataforma ha sido ingenierada usando partes en 3D 3D porque tenemos el 3D aquí se ve que esta parte está realizada con 3D también tenemos el motor y tenemos un acero en el que se va a la cabeza y luego los cilindros que están aquí tenemos lugares para poner los panes porque queremos poder ver para dibujar la trayectoria de todos los elementos del robot hemos desarrollado este testbench este fue un estudiante proyecto y estos son los necesarios para el prototipo necesitamos 100 ms de tiempo de tiempo antes dije por qué necesito necesitamos comunicar con supervisión para lanzar la trayectoria aplicar filtros y cambiar las trayectoria necesitamos establecer las trayectoria en el botón necesitamos controlar la válvula y necesitamos un decoder ahora voy a la parte de la ingeniería del sistema de un sistema verdadero mechatronico quiero decir que tenemos todos los componentes de un sistema mechatronico propuse a mis colegas utilizar un botón que estoy usando para enseñar para enseñar necesitamos muchos los problemas no siempre encontrar un banco que tiene mucho poder computacional pero los problemas en la mayoría de los casos son los herramientas que se usan en la plataforma por ejemplo aquí queríamos usar un sistema operativo real que sería open source porque es fácil para transferir de la tecnología no tenemos que pagar royalties y eso no es una mala sorpresa para los industriales y queríamos usar GCC para tener un fully open source target y tuvimos la oportunidad de tener esta board y usamos que es 100 MHz MCO con un flash que tiene un integrador que es una de desarrollo y va a través USB que tiene internet que era necesario para comunicarse con el PLC y ya usé eso así sabía cómo configurar la board que tiene SPI IO con control que puede que 100 IOs va a través SPI que no teníamos IOs en la board pero no no así queríamos una solución que sería útil en cada caso y estos expanders son 16 bits y podemos escribir 16 IOs en menos de 10 microseconds eso fue ok para nuestro budget 100 microseconds y y usamos un driver que tiene un nivel de de 3.3 a 24 volts es un nivel que necesitamos hacer industrial esto es estas son m dynasty es el Los primeros prototipos no estaban tan polidos como el final. Tenemos este otro, y terminamos con este, porque tuvimos que cambiar algunas cosas. En cuanto a la software, tuvimos algunas consideraciones para tener en cuenta. Para el MCU, podemos usar los timers de hardware para decoder de posición en el encoder. Entonces usamos esto. Usamos 3 hertos, así que añadimos la tic a 1000 microseconds. Para aquellos que no se familiarizan con los OS real-time. La tic es el timero periodico que se levanta el OS para elegir qué tareas se hacer. Si queremos tener una tareas periodica de alguna hora, tiene que tener una cantidad de tics. Porque es en el tiempo de tics que cambiamos las tareas. Así que nos instalamos para tener la periodica del sistema. Y nos damos, bueno, voy a mostrarles la tics que es el T2. Pero nos damos la prioridad mayor en la periodica de una tic. Así que el T2 fue hecho cada tic. Y fue la primera tic. Nos usamos la tic. En la tic. Un tic. Un serie de protocolos para la tic. Y no tenía suficiente espacio para la trayectoria. Así que podíamos poner una trayectoria en la memoria. Pero lo que hicimos fue usar el port de sd-cart para cambiar la trayectoria. Así que tenemos todas las trayectorias en el SDK, modificadas por el PLC, y luego el PLC dice que vamos a cambiar a esta trayectoria, esta, 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 esta. Este es el diagrama del sistema, tenemos, bueno, tenemos el task 2 que estaba hablando, el proceso de acción de procesos, esta es la tarea principal del sistema. Entonces, el sistema toma la posición de la cabeza y envuelve las órdenes a los expanderos, por lo que tiene que ser hecho en menos de 100 microseconds. Y luego tenemos algunos tajos que hacen la comunicación con el PC y tenemos otro tajos que cambiará la trayectoria que estamos actualmente usando. Entonces, al final de la trayectoria, le envuelve un end-signal a estos tajos que envuelve una nueva trayectoria en el sistema. Nos queríamos que la trayectoria de la trayectoria de software sea tan simple como posible, porque si tienes una trayectoria simple, tienes menos problemas. Entonces, tenemos realmente una trayectoria crítica, que es aquí, que tiene la mayor prioridad y ejecuta cada 100 microseconds. Entonces, aquí están los testos, los primeros son solo con el cilindro, así que puedes ver que funciona, y luego se van a más rápido. Entonces, este es disponible en YouTube, así que es como funciona, a 16 MHz. Entonces, usamos el testo, pero no tengo mejores videos para eso. Ellos no hicieron tan muchos videos como les querían. En realidad, el que tomó el video es uno de mis estudiantes de postdocs, que es Roberto, que viene de Guadalajara. Y este es el test que ha sido hecho por Coriolis en el robot, así que se ponen la carta en el botón de aquí, y aquí vemos que los cortes se han hecho bien. Aquí no vemos cómo funcionan bien, pero lo que nos dijo es que podrían hacer con este robot, que es un robot viejo, que los cortes se han hecho para hacer una trayectoria que no era posible antes, así que fue un suceso para nosotros. Creo que aquí tenemos el principio del testo que puede ser usado para la investigación, así que voy a mostrarles cuáles son los resultados. Bueno, tuvimos buenos testos funcionales. Me gusta ahora los resultados quantitativos, y eso es algo que realmente necesitamos hacer, porque necesitamos mostrarlo y hacer un papel sobre esto. Entonces, tendremos a un resultado cuáles 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 pronto. Quiero comparar por ejemplo con una solución full PLC, con una solución con esa y con otras soluciones que podríamos hacer entonces. Algunos patentes que no eran posibles, son posibles a través de este sistema, así que era una buena noticia. Buenas noticias, y la solución debe ser mantenida por los cortes para más improvements. Así que no lo usan ahora en su robot, pero nos dijeron que estaban realmente considerando usar esta técnica. Necesitamos aumentar el hardware y el software para hacer una solución industrial, pero lo consideran para el futuro. Así que es también un buen resultado para nosotros. Lo que queremos hacer es... Y no empezamos con eso porque queríamos hacerlo rápido. Lo que queremos hacer es hacer algunos experimentos en FPGAs. Queremos aplicar lo que sabemos sobre FPGAs. Queremos también aplicar nuestras técnicas de diseño. Lo que quiero hacer es... Ya tengo algunos experimentos en co-generación para PLCs. También tengo co-generación para FPGAs y para las plataformas de software en FPGAs. Quiero arreglar los dos juntos. Así que es lo que voy a hacer ahora. Los primeros testes con FPGAs se realizan con la plataforma Xilinx-Zinc, que es un FPGA coupledado con un core NARM. Y queremos primero tener una versión de software que utilizará el código legacy. Y luego utilizar algunos controleros de hardware que estarán en FPGAs. Así que FPGAs se abrirá la puerta para otros tipos de control. Por ejemplo, hay algunos robots con laseras. Dependiendo de la orientación del láser sobre el molde, El molde es más o menos. Así que lo que quieren hacer es poder controlar la calificación del láser a través de una lucha rápida de control que estaría en este tipo de molde. Y si tenemos que implementar un control de visión real real, tenemos un caso para usar FPGAs como una plataforma de plataformas. Así que esto es lo que quiero hacer. Los ingenieros modelos de ingeniería que ya usamos en PLCs en FPGAs. Así que quiero accederlo juntos para hacer la comunicación entre los elementos. Y para poder generar el código IOC de VHDL. Así que PLC, software o hardware, versiones de mis sistemas. Y eso es todo para mi presentación. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, tenemos tiempo para dos o tres preguntas. Pueden hacerlas en español, en inglés o en francés. En francés también. Por si quieren. Voy a mezclar todos los idiomas si me empiezan a hablar en francés o en inglés. Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí. ¿Español o inglés? Da igual. Ok, había una diapositiva en la que se mostraban las especificaciones actuales en cuanto a precisión y a velocidad y las especificaciones a futuro. Como, ajá. ¿En cuánto tiempo más o menos? A lo mejor lo dijo y no lo entendí. ¿En cuánto tiempo más o menos esperan lograr estos objetivos? Bueno, pues, estaba diciendo que es muy difícil de cambiar de idioma cuando es entre dos idiomas que no son la matana. Lo que pasa es que ahora mismo están haciendo la revisión 2 de su robot y la revisión 2 tiene esta velocidad. Pues, tienen que bajar la velocidad del robot cuando está cortando, pero va hacia dos metros por segundo. Y lo que podemos hacer con la solución que proponemos es de ir cortando a un metro por segundo. Eso es muy difícil porque si tú vas hacia 32 tapes tienes que controlar 100 cilindros en el tiempo que tienes aquí. Gracias. ¿Una otra pregunta? Yo sí tengo una. Ah, perdón. ¿Atrás? Ok, perfecto. Para no confundir y yo nos voy a hablar en español. No entendí. Perdón. Perdón. Sí, si están prediseñados, si voy a esta, tienen este programa que les permite diseñar las trayectorias y es uno de los trabajos, cuando tienen que vender la tecnología, tienen que vender también formaciones muy largas a la gente que va a diseñar estas trayectorias porque estamos en un contexto totalmente mecatrónico, la gente que va a tener que diseñar las trayectorias tiene que conocer el control del robot, tiene que conocer un poquito de la manera que funcionan las fibras de carbón, como se calentan y todo eso, tienen que conocer y eso es un proceso largo y no se puede hacer, no lo hacen en tiempo real eso, tienen que hacer una trayectoria que va sobre todo toda la pieza para hacerla entera, no se hace en tiempo real. Relacionado con esta pregunta es otra, ¿qué tan difícil es rediseñar el robot y hacerlo que aprende de la forma y él mismo diseña la trayectoria? Eso no sé, eso no sé, me he marido que la trayectoria, realmente yo no sé porque no estoy en la programación del robot, yo no la conozco suficientemente bien, pero me dijeron que es algo muy, que les toma mucho, mucho, mucho esfuerzo para hacer esta trayectoria y hay que tener una presión exacta en la rueda que hay aquí en la cabeza, esta rueda aquí tiene que tener una presión particular, el ángulo de la cabeza tiene que estar y aprender la trayectoria sería de tomar la cabeza y de mover el robot para que conozca la trayectoria, pero no sé. Es que trato de imaginar, por ejemplo, si tenemos una pieza que requiere un recubrimiento de las fibras, el robot o otro dispositivo explora la superficie, tiene todas las dimensiones y, ¿cómo se llama? las, 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 no, 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 curvature, no, no, curvature, es esa es, la curvatura, la curvatura, la curvatura, la curvatura de la superficie y, no sé, una computadora o algo diseña lo óptimo de trayectoria para seguir lo que pasa es que este programa conoce la forma de la pieza la conoce y le hace una trayectoria una primera trayectoria y después tienen que modificarla porque el robot no hace exactamente lo que quieren, hay muchas cosas que pasan es decir que el programa calcula automáticamente la trayectoria que tiene que hacer el robot, pero después hay muchos parámetros que tienen que tomar en cuenta y son piezas muy largas y con cosas específicas, son hechos para la aviación y el proceso es muy largo, me lo diré después no me formaron al uso de este programa, me gustaría pero son formaciones un poquito largas muchas gracias de nada no hemos tiempo más para una pregunta no, nadie? yo sí tengo una pregunta cuando mostraste las plataformas una plataforma donde le agregabas otra que era la hija de la de la plataforma, la level board la que tenías ahí no sé si nos muestras la diapositiva la segunda, la pequeña ¿dónde está? ¿esta? ¿más adelante? ¿más adelante? más adelante adelante por favor ah, eso no, más bien este hacia el otro lado donde tenías la tarjeta y la otra ok, aquí nos mostrabas que bueno esto era donde tú hacías la la programación ¿verdad? del control este la función de esta tarjeta de la adobe board esa este a mi pregunta es bueno ¿cómo es que haces que sea compatible pues una con otra y cómo es que contribuye pues al control que tú estás haciendo? sí, muy buena pregunta es la la compatibilidad pues esta fue totalmente diseñada por los que trabajaron en el proyecto y fue diseñado con el pinout de la primera tarjeta en la cabeza es decir que uno ve que los puntos que hay aquí se encuentran aquí los niveles de tensión son los mismos en esta funciona a 3.3 volt y la hicimos compatible pero también lo que queríamos es poder usar esta tarjeta después con una FPRA es decir que hay puntos que se pueden usar para ir en el lugar de la tarjeta lo que hacemos por ejemplo es que aquí es el controlador SPI del expander para controlar las entradas y salidas y es por aquí que venimos con la tarjeta SPI porque los SPI tienen un montón de entradas y salidas y se pueden usar directamente las entradas y salidas del FPRA ok una pregunta Florán algo de lo que se me hace muy interesante de su grupo y en este particular de este proyecto es lo de tus perspectivas de que en realidad no es hacer un proyecto exclusivamente para resolver una una situación sino sino que tratas de generar código tratas de generar automáticamente esa pues obviamente las herramientas que construyen herramientas y cuál es la filosofía detrás de eso porque es algo de lo que a los estudiantes es complicado de transmitirles quizás eso realmente era nuestro motivo para hacer este tipo de colaboración porque si la colaboración solo es de desarrollar este tipo de trabajo lo hace muy bien la industria ella misma yo les pongo en contacto con una empresa que sabe hacer eso y le va a decir pues eso son 100.000 euros para hacer un prototipo o un millón no sé cuánto es porque eso cuesta mucho de diseñar estas cosas cuando son y yo realmente estaba buscando unas unas aplicaciones industriales donde se podía usar una FPRA porque muchas veces uno se dice y es es el caso aquí uno puede decir pero ¿por qué tú quieres usar una FPRA? porque te funciona muy bien un microcontornolador en este caso yo quiero después desarrollar cosas más complicadas para pero cuando tú tienes 100 microsegundos para hacer el problema tú empiezas a necesitar estas cosas si tienes que hacer visión industrial para controlar las entradas y salidas vas a necesitar poder de calculo más grande y una FPRA se puede usar realmente realmente la idea era de buscar una manera de trabajar juntos con esta empresa porque estaba trabajando con las otras partes de los otros laboratorios y queríamos pero queríamos tener algo después de hacer el proyecto de hecho lo que pasa es que ahora no tengo el dinero para poner rente haciendo las investigaciones que siguen tenemos ahora otros vamos a decir otras prioridades que son la seguridad ciberseguridad estábamos hablando de eso con Rubén la universidad está capaz de poner mucho dinero en ciberseguridad y no lo va a poner en eso pero voy a seguir poco a poco de mi lado haciendo eso con los estudiantes de mecatrónica porque es un caso para los estudiantes que es muy interesante ahora que tenemos la plataforma pueden desarrollar un código en una tarjeta y hacerlo funcionar aquí entonces ahora tenemos eso para desarrollar proyectos de estudiantes tenemos proyectos de dos meses donde podemos poner un estudiante en hacer una función simple en el FPRA y después ver cómo se puede generar automáticamente eso me interesa mucho muy bien bueno nada más quisiera hacer dos preguntas un poquito fuera del tema una es nos platicamos backstage como decimos sobre la oportunidad que tienen sus estudiantes en el caso de tu universidad de hacer la estancia directamente con la industria y de ahí trabajar el proyecto y luego regresar y luego incluso poderse contratar con la industria esa es una si nos pudieras platicar sobre eso y la otra es sobre el posgrado o la maestría que ofrecen sobre cómo está la cuestión del español y qué niveles podrían así como para conocer tu universidad voy a ver si tengo eso aquí si nos puedes platicar un poco de eso si no porque de hecho es muy interesante y no tengo lo lo vine para eso pero yo tenía eso en la mente pero no es suficiente para traer todos los documentos necesarios y pues el la el trabajo con los estudiantes en este proyecto fue la relación entre la empresa y nosotros que quería hacer una colaboración pero no quería investir mucho dinero en eso porque no sabía mucho dónde iba y quería tener pruebas de que estábamos capaces y lo que nos dieron es nos financiaron el testbench y nos financiaron también una estadía de una estancia por un estudiante que estaba en diseño de sistemas es que se pueden trabajar juntos industriales y los académicos y él trabajó ahí en esta facilidad de investigación y contratado por la empresa y luego la empresa lo contrató para terminar el trabajo desde ahí no hemos mucho escuchado de eso porque es el trabajo que hicieron en el robot y no tenemos la pues tenemos la posibilidad de ir ahí pero ellos querían un poquito ocultar lo que estaban haciendo no sé qué pero desarrollaron el fin del proyecto toda la parte que consistía en hacer funcionar la tarjeta en el robot lo desarrollaron ellos mismos contratando el chico y pues el chico después se fue por otro lado cuando se terminó el proyecto pero sí había una cooperación vamos a decir entre la UNI y la y la empresa que permitió a cada uno de tener de encontrar lo que estaba buscando y es una lástima que no pudieron guardar al chico lo querían guardar pero no lo pudieron porque les hubiera adjuntado una competencia que no tienen todavía en electrónica numérica nosotros estamos capaces de ayudarlos y lo saben pero y darle otros estudiantes y por lo menos el posgrado la universidad de Bretagne Sud tenemos tenemos gente en esta en esta UNI que hablan español y la pues yo hablo un poquito pero tengo una compañera que es de España y que lo habla perfectamente y lo que nos vino a la cabeza es que en vez de proponer cursos en inglés lo que hacen todas las universidades en Francia pero nosotros somos la más pequeña en vez de hacer cursos en francés proponemos la posibilidad de hacer tres o cuatro meses antes de empezar la maestría con cursos de la maestría en idioma español y cursos de francés al mismo tiempo es decir durante cuatro meses tienen que ir hacia el nivel B2 que nosotros requisitamos para entrar en la UNI y después en el primer año de la maestría todos los cursos que fueron hechos en español no lo tienen que hacer y tienen los cursos en los otros cursos están en francés pero tienen también profesores que hablan español y que pueden ayudar cuando hay problemas y eso fue abierto hace dos años y tengo la documentación aquí en PDF yo la podré enviar a Rubén nos comentabas que eran dos áreas una era electrónica y la otra es mecatrónica ¿verdad? sí aquí yo tengo el de este año para mecatrón hispano no sé cuál es el último sí vamos a ese será el último y yo tengo también eso es E2 I si no se va a ver aquí voy a poner este tenemos este sistema eso es lo que le estaba diciendo es decir que hay unos cursos unos meses el S0 que está hecho con cursos técnicos en español y después uno tiene un tutor de habla española tenemos cuatro o cinco personas que hablan español y que pueden ayudar a los estudiantes y seguir hacia el final de la de la del S2 el primer año de la maestría y después seguir o en maestría de investigación o en maestría industrial tenemos los dos en Francia tenemos dos aquí es lo de la mecatrónica porque yo estoy encargado de eso en lo que es la mecatrónica que va a empezar el año próximo no ha empezado todavía y lo tenemos también en electrónica de sistemas embebidos con mi compañera Laura y pues voy a dar todas las informaciones al doctor Rubén con los links de la hay una página facebook hay una página web hay para la parte electrónica mecatrónica y solo eso estamos montándolo pero espero que algunos de vosotros les pueda interesar hacer sus estudios en Francia en en Bretagna un poquito de un pueblecito y pues no no puede esto bueno muchas gracias un fuerte aplauso bueno no me resta más que ahora entregarle su constancia de la Universidad de Guadalajara el centro unitario de los lagos otorga la presente constancia al doctor Frank Frisson de la MOT por su valiosa participación como ponente del cuarto congreso internacional de mecatrónica con la conferencia diseño e integración de electrónica convencional para el control de una cabeza de un robot industrial atentamente pienso y trabajo a la de Merón Jalisco 16 de junio firma el doctor Armando Zacarías rector del centro y además le entregamos un obsequio muchas gracias muchas gracias Julio aplausos chau chau